Imagínate, tú y yo en la playa La arena, el mar El sonido de las olas recorriendo todo tu cuerpo Bésame, tócame Y yo en la playa Y vaya conmigo Y vaya conmigo Pasas tu mano por todo mi cuerpo Y lentamente bailamos al ritmo de la música Y vaya conmigo 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 ¡Suscríbete! 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 Caló, 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 caló Caló, caló A mi amiga Fran desce con dedo en la boca Caló, 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 caló ¡Solta, solta, solta, solta! Caló, 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 caló Caló, 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 caló A minha amiga frã, desce com o dedinho na boca ¡Solta, solta, solta, solta! ¡Solta, 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 solta! ¡Solta! ¡Solta, solta! ¡Solta, solta! ¡Solta, solta! ¡Solta! ¡Solta, solta! 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 ¡Solta! ! ¡Solta, solta! ¡Solta! 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 I feel it deep inside me I'm overriding Can't find it I'm hiding so rely on the drum beat DJ up the low end frequency Can't hide it I won't deny it Cause I'm on to do to drums And I'm a slave to the rock beat Mr. M Mr. Fort Mr. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias. 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 ¡Suscríbete! Gracias. 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 Gracias.